¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¿Adrián? ¿Adrián Antón? Sí, señor. Muy complicado. Dark Knight se coloca en la primera y en la segunda. Me ha parecido ver que Cristian Álvarez cometía un error. En la primera, Chican tenía un slowdown. Se han debido entender mal. Y ahí el toque con el piloto de Idaq. Nos quedamos con cabeza de carrera. Nos apuntamos ese incidente para verlo. Pero Dark Knight tiene un doblete. Hasta ahora, su mejor resultado había sido los 39 puntos que consiguieron en Ming de Ohio. Pero es que hoy estarían duplicando ese valor. Más que duplicando porque serían 95 los que se llevarían de acabar así. Tendiendo un poco más al lado técnico. Es muy larga la vuelta por si queremos volver para atrás. Y acá hay pelea, Javi. Ojo que acá hay pelea por el tercer puesto. Mira, mira cómo van Diego González que ha tenido que tener algún slowdown. Se ha colocado tercero. Ahora Francisco Javier viene en paralelo. Edu Vila con Diego González. Van a llegar a la segunda Chican en paralelo. Y creo que el piloto más que te vil va a caer dos puestos. Pero bueno, como siempre decimos. Facu es un campeonato por equipos. Y hay que intentar priorizar el conseguir los máximos puntos. Y no verte en puerto en un accidente. Entonces bien por Diego. Porque dentro de lo que cabe ha tenido un slowdown. Y ha sabido gestionar. Ahí está Diego González, espectador de lujo. Fíjate cómo trazan. De qué manera van. Ahí por la Porsche. Bien pegado viene Edu Vila. Bien pegadito. Y casi que rozando el paredón. Diego González con el Porsche. Y Edu Vila con problemas de conexión. Pero se mantiene en la pelea. Y además hemos visto cambios de posiciones de los pilotos de más que es débil. Marcos Alarcón se acaba de colocar quinto por delante de Diego González. Diego que parece tener algún tipo de problema. Edu que se mantiene pegadito a Francisco Javier. El piloto de A3. Alarcón. 3 minutos 49. 500. Dos milésimas. El piloto que acaba de avanzar a la cuarta colocación. Avanza un puestito más. Sí señor. Parece que se queda. Es muy fácil cometer el slowdown en la curva número 2-3. Es verdad que en las últimas vueltas parece que Francisco Javier. El piloto de ART que está en la tercera posición. Se ha ceafado del ataque de Masketevil. De Ataim. Y ha podido imprimir su ritmo. Y está ahora 4 con 4. Está recortando poco a poco. Ojito con esto. Porque parece que esa ventaja que había conseguido Dark Knight. Se puede hacer corta poco a poco. De la carrera y quien viene tratando de recortar lo que más puede. Fíjate que ya esa distancia cada vez es menor entre el segundo y el tercero. Recién eran 5 segundos con 6 décimas. Y ahora son 4 segundos y medio. Eso es. Y ahora Edu Vila que se tira a adelantar a Marcos Agacón de Basket Devin por la cuarta posición. Edu que sigue con su carrera. Decías tú que se tenía que replantear la carrera. Pues vaya que si lo está haciendo de momento cuarto. Y con muy buen ritmo el piloto de Ataim. Puede llegar esas parásis. Si no es en esta vuelta tiene que ser en la siguiente sí o sí. Pero mira los dos primeros se van para Vox. Ojalá la entrada también complicada. Y donde se puede ganar algún segundito y décimas. Francisco Javier también. Ahí está. Quien quería ver el tercero. Sigue el cuarto. No, sigue el quinto. Marcos sigue. Sigue Marcos. Una vuelta más para Marcos. Quien se va a colaborar como líder virtual de la competencia. Para Rosel. Para también. Juanjo. Francisco. Edu. Diego González. Son varios los que paran. Son varios los que entran. Paraemos cuadrar el coche en la caja. Yo diría Rosel buena parada. 12 con 12. Y para su copia ha sido un poco más larga. 14 con 1 para Juanjo. Que pierde ahí distancia con su compañero de equipo. Sí. Ahí está entrando justo por Vox. Pues según mis cuentas. Le va a dar para caer más o menos justo detrás de su compañero de equipo. Vamos a ver. 1, 2, 7. Va a ser más corta. Porque tiene que echar menos combustible. Míralo. Míralo. 11 con 2. Un segundo más corta. Pasan los líderes ahora mismo por meta. P1 y P2. Ahí están. Y ojo con Marcos que sale tercero. Va a salir en paralelo con Francisco Javier. No pasa Francisco Javier. Pues P4 para Marcos. Creo que estaba en lucha con Edu antes de la parada. Y fíjate que Edu ha salido a bastante distancia del piloto de Máscatevil. A 6,8. Sí, sí, sí. Muy bueno. Pero muy, pero muy buen trabajo lo de Marcos Alarcón. En la gráfica la diferencia entre Juanjo y Francisco que son el último y el primero de cada grupo. Y vemos que en la última vuelta sí le ha quitado un segundo. La diferencia ahora mismo entre ellos es de 2,3. Es quizás muy grande. Pero bueno, hay que ver que el circuito es largo. Además, como tú decías, es muy tradicional. Te puede sorprender en cualquier momento. Pero queda muy poco. 5 minutos para final. Si en esta vuelta llegan, al no ser que cometen un error, la carrera estaría siendo para los pilotos de Dark Knight. Sí, sí, sí. Lo que quiere hacer ver esta vuelta rápida es que no se están dejando nada. Que están tirando con todo hasta el último momento. Desde arriba. Y se para el público para ver lo que va a ser este final de competencia. Vamos a ver si Marcos llega con buena velocidad a Indianapolis. Defiende, defiende, defiende González. Va a intentarlo por afuera. Quiere que le busque la cuerda. Lo vemos desde el aire. No se tapan un poco los árboles. Va por afuera. Marcos, Marcos, Marcos. Le queda la cuerda, le queda la cuerda, le queda la cuerda. Defiende, defiende el tercer. ¡Ay, se fue el árbol! ¡Qué lástima! ¡Qué bien que venían! Sí, y atención con González. Atención que viene golpeado. Una lástima, Javi. Una lástima porque venía siendo muy lindo. Pero González se terminó pasando en el fregaje de Indianapolis. Y... Sí, sí, sí. Y guarda que no esté muy golpeado ese auto, ¿eh? Mientras tanto en cabeza de carrera tenemos a Jordi Rosel que va a ganar la carrera. Doblete para los chicos de Dark Knight. En una carrera asombrosa para ellos, Facu. Perfecta, perfecta la carrera. Tanto del líder como del superseguidor. Los dos chicos de Dark Knight están completando estos 45 minutos de competencia. Fíjate, cambio de luces. Muy contentos. Toda la estructura de Dark Knight. Uno o dos para ellos. Y una sumatura de puntos increíble, Javi. Sí, claro.